Gloria a nuestro Señor Jesucristo que lo conectó, lo llevó a usted a verme aquí, a ver este video, a ver esta pequeña explicación, el por qué usted debe adquirir este libro de guerra espiritual nivel avanzado 3. Mi hermano, esto porque el Señor a usted lo quiere usar en guerra espiritual. Hermano, obedézcalo, déjese usar, déjese usar. Bien, mi hermano, si no me conoce, mi nombre es Roy Muñoz, soy el director de este Ministerio de Liberación Cristo Libera Internacional. Permite explicarles a ustedes el por qué usted debe tener este libro y todos los libros del ministerio, porque son importantes, muy importantes. Este es, este libro corresponde, este libro corresponde a lo que es las puertas de entrada demoníacas. Todo lo que es puertas, aquí está, mi hermano, así que yo le aconsejo, le aconsejo que lo obtenga, porque usted conoce lo que es las puertas, le llaman más fácil la liberación, más fácil. Bien, ahora bien, Dios quiere usarlos, ¿sabe por qué usted quiere usarlos? Porque usted es un guerrero, es un guerrero, así es, bien. El objetivo de este libro es que usted adquiera conocimientos sobre las posibles puertas de entradas de los demonios y enfermedades. ¿Para qué? Para que la liberación sea, le sea mucho más fácil y exitosa, así sencillo es. Bien, usted aquí va a conocer las cinco puertas generales demoníacas. Es importantísimo que usted conozca y maneje estas cinco puertas, pues, 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 porque por ahí es donde entran la mayoría de demonios. Entonces, fácil, si la identifica, van, 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 esos demonios son expulsados en el nombre de Jesús. Es más fácil, es más fácil. Aquí vamos a hablar también sobre las puertas de las maldiciones generacionales, que es la puerta más antigua, más vieja. Es la más vieja de entrada demoníacas que entró en usted o en su familia, que son uno u otro, a ese le llamamos demonios familiares. Se quedan como parte de familia ahí. Tremendo, tremendo. También usted aquí va a conocer en este libro, y se habla bastante, sobre las puertas de palabras de maldición. Este tema es clave porque hay mucha gente, incluso cristianos que han sido atados, o ellos siguen atando a gente, hasta familiares, hijos, con sus palabras. Entonces, es necesario manejar este tema. Y usted que está en liberación, debes mucho más manejarlo. También aquí, vamos a hablar mucho aquí sobre las puertas de las brujerías. Tremendo, tremendo, tremendo. Esta puerta, Dios mío, es que hay mucha brujería, mucha brujería. Déjeme decirle a usted algo. Usted, como cristiano, le puede enviar brujería, pero el demonio no entra. ¿Ok? Pero le hacen brujería. El demonio ya fue enviado con brujería, con muñeco, con lo que sea. El demonio no puede entrar, ¿ok? Usted lo protege, no puede entrar. Pero ellos se quedan dando vuelta ahí donde usted, y crean estrategias para que usted peque y ellos puedan entrar. Así sencillo es. Entonces, aquí aprendemos incluso cómo destruir todas esas brujerías. Si las enviaron, se destruyen. Aquí también nos explicamos todo. Aquí todo esto que está para usted, mi hermano. Aprende todo esto. También tengo la clase aquí, portas múltiples. En donde, donde a usted le voy a, le, 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 le menciono varias puertas. Tan, 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 tan. Que eso a usted lo van a ayudar, pero tremendamente, cuando haga usted liberación. ¿Ok? Usted, hermano, esto y muchas cosas más hay en este libro. Este libro se consigue en Amazon. Usted coloca mi nombre, Roger Muñoz. O se va ahí a la página, ahí, cristolibera.org, y allí lo consigue. Y si necesita más información, también puede ubicar a mí, ¿o qué? Estamos para ayudarlo, para servirle. Mi hermano, es hora de usted entrenarse en guerra espiritual. Para que usted ayude a mucha gente a ser libre. Sí, señor. Ayude. Dios me lo bendiga, mi hermano. Y recuerden, les habló su amigo, Roger Muñoz, del Ministerio Internacional Cristo Libera. Gloria a Jesucristo. Porque yo sé que usted, en este momento, ya va a adquirir ese libro. Adquiéralo. Ahí está disponible, hermano. Y arranca a entrenarse, entrenarse y a liberar a la gente. Para un rinor de Jesús. Bendiciones, mi hermano. Bye. Chao. 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 Gracias.